Hoy voy a hablar justamente de estos padres que tuvo el hombre con el cual yo me he inspirado muchísimo, a quien no le conocí en vida, pero le conozco vivo, que es Etián de Cruz. Voy a dar una breve introducción sobre el de Cruz, y luego sobre los cuatro pilares que lo sustentan, luego vamos a pasar a la segunda etapa que es una demostración física del trabajo justamente que les voy a plantear, y luego lo más interesante para mí, espero que se apróstee, el diálogo, la conversación, donde espero poder responder, también preguntar, y por supuesto aquello que no sepa o no haya pensado, llevar a reflexionar más, y que también sea así para usted. Bueno, les voy a contar una síntesis. Etián de Cruz es un artista francés, él nació en 1898, murió en 1991, para condensar un poco su vida, era anarquista, nunca perteneció a ningún partido político, yo tampoco porque quiero ser un hombre entero, no quiero estar partido, entonces pues no pertenezco a ningún partido. Creo que sea también lo que sí. Y este anarquista, entonces, llega a realizar un compendio, el cual yo divido en una mecánica, gramática, técnica, tan concisa, matemática, que uno no pensaría que eso viene desde un pensamiento anarquista. Cuando yo les haga esta introducción y vean cómo era el teatro de esa época, van a entender por qué viene este anarquismo de Etián de Cruz. Entonces Etián de Cruz, él en 1924 decide como orador político, porque le interesaba ser orador político, y además todos le decían el orador, él decide tomar clases de la oradora. Era francés y había algo que él no le perdonaba a ninguno de sus estudiantes franceses, que hablasen mal el francés. Todos los extranjeros podían pronunciarlo mal, no había ningún problema, pero él era el orador. Y este orador, ¿de acuerdo? Y orador político además, se llegó a convertir justamente en el padre de un arte que es el mimo corporal. ¿De acuerdo? Puede ser muy paradójico, pero después vamos a ver que todo es muy coherente. Gracias.